Bueno, nos vamos hasta el compañero Francisco Ortiz, está en la comisaría, él para hablar un poco de este tema, este asesinato. Mataron a golpes a un joven en Mariano Roca Alonso. Fran, contanos por favor más detalles, buen día. Muy buenos días Patricia, para vos, para Juan Carlos y a toda la teleaudiencia, así mismo, y esto ya es a causa de un conflicto entre vecinos de hace bastante tiempo. Dos jóvenes, dos hermanos, serían los presuntos autores de este terrible crimen, donde resultó víctima el joven Javier Alejandro Morel, de 24 años de edad. Los supuestos autores tienen 24 y 28 años respectivamente, repetimos, son hermanos que tenían conflictos con esta víctima, que supuestamente los venía amedrentando desde hace algún tiempo, o por lo menos es la versión que dan los hoy detenidos. Estas personas atacaron a la víctima a golpes, también con restos de piedras, comenzaron a darle golpes en el rostro y esto ocasionó su muerte. Este terrible ataque fue grabado por alguno de los vecinos con tu teléfono celular, esto incluso queda registrado, tenemos las imágenes del momento en que la víctima ya se encontraba en el suelo y seguía siendo golpeada de manera salvaje, de manera brutal, por los supuestos autores. Los vecinos decidieron no intervenir por temor a una represalia por parte de estos hermanos, que en todo momento comenzaban a golpear con el puño, también con las piedras, a esta persona que ya se encontraba completamente indefensa. Los sospechosos se terminaron entregando en la sede de la Comisaría 23 de Ceballos Cue, el crimen se daba en el barrio San Ramón de Mariano Roca Alonso Límite, en la zona de Ceballos Cue, ellos fueron a la comisaría, pero por medidas de seguridad fueron trasladados aquí hasta la Comisaría 22 de Loma Puigta. ¿Por qué? Porque la gente de la Comisaría 23 tenía el temor de que los vecinos ataquen la sede policial contra estos supuestos autores, quienes aparentemente ya venían creando conflictos no solamente con la víctima, sino también con otros vecinos. Es la versión que daba la propia comisaria, la jefa de la Comisaría 23, quien daba detalles sobre lo ocurrido. Terrible el caso, se está investigando también para saber cuál es el trasfondo real de este ataque, por qué habrían asesinado de esta manera tan salvaje al joven de 24 años que ya cuenta con antecedentes. Hay que decir que los presuntos autores no tienen antecedentes, la víctima sí lo tiene, pero de igual manera, no era la forma de atacar a esta persona que realmente sufrió una palicia y a consecuencia de esto terminó perdiendo la vida, Patricia. Hablaron uno de los intervinientes en la madrugada de hoy, el sitio oficial Gustavo Ríos daba detalles de la manera en que había ocurrido el crimen. Y lo escuchamos en la siguiente nota. Antes de ir a la nota, vos decís, son dos hermanos, los dos ya se entregaron, pero en la imagen se le ve a un tercero, no sé si alguien que pasa nomás y hace caso de misa al golpe, pero se le ve a alguien que... Ahí hay tres personas, ahí va a pasar uno, ahí está, tres personas. Los vecinos, los testigos, los testigos dan como responsables directos a estos dos hermanos. El tercero, aparentemente, era un vecino que intentó intervenir, pero ante la situación prefirió no hacerlo y por eso también se terminó alejando del lugar, efectivamente. Él intentaba separar o calmar la situación, pero se terminó retirando y por eso también los vecinos señalan, como los supuestos autores, a estos hermanos quienes finalmente también se entregan en la comisaría de la zona. Bueno, qué barro, qué salvajada, ¿verdad? Porque uno dice que el carácter a veces uno puede ser muy fuerte y la reacción también, pero hasta ahí llega, pero continuar dándole patadas, pegándole, a alguien le está tirado en el piso es terrible, Frank. La intolerancia, la violencia extrema por parte de estas personas queda reflejada en las imágenes grabadas por un teléfono celular, Patricia, así como lo comentabas. Y vamos a ver qué determinación toma el fiscal del caso, porque ahora los hermanos se encuentran recluidos aquí en la sede de la comisaría 22 y están aguardando para la audiencia con el fiscal del caso. Esto se podría dar en el transcurso de la mañana, mientras están aquí aguardando en la sede policial, Patricia. ¿Podemos escuchar tu entrevista, Frank, si te parece? Sí, escuchemos a uno de los intervinientes. Ahí sí, la terza, quien manifestó, ¿verdad? Que por casualidad se encontraba pasando por ahí, le observó que estaba una persona tendida en el suelo y se trataba de su hermano. Y a la secarce, Frank miró y ya creo que ya se dio cuenta que ya estaba prácticamente sin signos vitales. Y presentaba lesiones severas en el rostro, como también así estaba el rostro ensangrentado. Por esa razón, el personal policial inmediatamente empezó a hacer las averiguaciones y se pudo dar con los supuestos autores, ¿verdad? A raíz de imágenes de circuitos cerrados que vecinos le proveyeron a la hermana de la víctima. Como me quiso dar a entender de los supuestos autores que había una pelea ya de hace tiempo entre ellos. Y entonces hoy se volvieron a encontrar y pasó lo que pasó. Bueno, una especie de plaza, era un espacio público aparentemente, Frank, ¿no? ¿Dónde ocurrió la tragedia? Efectivamente, era en una zona del barrio San Ramón, no era ni siquiera en la vivienda particular de la víctima o de los victimarios. Ellos aprovecharon que se encontraron con el hombre en la calle. Y otro detalle que también daba fuera de micrófono, realmente la jefa de comisaría no dio la nota, pero ya hablaba también con nosotros fuera de micrófono y mencionaba de que supuestamente estos hermanos acusan a la víctima de que supuestamente suele cometer robos, suele ingresar a su casa, pero de igual forma no era la manera de comportarse ante tal situación. Tuvieron que haber realizado alguna denuncia ante la sede policial. Nunca se hizo una denuncia formal, por lo menos contra el hoy fallecido, y es también lo agravante en el caso que se daba durante la tarde de ayer. Inclusive, no sé, Fran, si vamos un poco más lejos, hasta se puede hablar de justicia por manos propias, porque si le dicen ellos que... Obviamente, si los vecinos dicen lo mismo, que una persona que robaba por el barrio, que constantemente amedrentaba a los vecinos, uno puede hablar de justicia por manos propias, que obviamente es totalmente ilegal también. Patricia, en realidad los vecinos tendrían problemas también con estos hermanos. Por eso también el traslado de los sospechosos hasta la sede de la Comisaría 22, aquí en Loma Puerta. Porque los vecinos también tendrían problemas con estos hermanos que hoy se encuentran detenidos. Es la versión, por lo menos, que da de forma preliminar la jefa de la Comisaría 23. Ya, ahora sí, yo pensé que era solamente los familiares de la víctima quienes podrían haber atacado la comisaría, por eso los llevaron donde vos estás. Pero si vos decís que los vecinos también, según la comisaría, es otra cosa, ¿verdad? Fran, vamos a volver contigo en breve, si te parece. Gracias.